Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog No son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Bienvenidos al canal más vergas del pinche tutú El escorpión dorado Esta ocasión me vine a un pinche lugar bien chicón, paradisiaco Con alguitos, con chichitos, con puchitos Y con quesadillas que se abren nada más así palpitando Tuk, 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 tuk ¡A huevos putos! Estamos en Cancún y vamos a ver cómo está el pinche ambiente ¡Qué tranza, cabrón! ¿Qué haciendo? Acasionando Chingón, güey Oye, ¿por qué los pinches mexicanos se meten con ropa a la pinche mar, güey? Estoy gordo ¿A eso qué, güey? No eres gordo, eres de huesos grandes No quiere que se le vea la llantina A mí me pasa lo mismo cuando me enredo mi esa La extensión de mi personalidad Por eso se me ve como un agafero, ¿no? No, no, no Mira El orgullo Él no necesita estar tapando ¿No que no? ¿Ya? Así debe de ser Todo natural que come puro chipilín ¿No le gusta a su viejo? Ah, sí, claro ¿A poco no se le hace más sexy esto? Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¿Y por qué no se pone tan guita, señor? No, se le va a antojar A la Mauricio Garcés Casi, casi, no, pero un tiempo de hambre En sus épocas así de juventud ¿Nunca aplicaron aquí el rapidín en el marco? Claro que sí No, porque estás alitroso Bueno, él dice que sí y usted dice que no Así que la aplicaron con otra señora ¿No quieres la parejita? Ya la tengo, gracias ¿No quieres que sean tres? No, gracias ¿No puedes hacer un equipo de fútbol entero? No, gracias No Esto me quedo Tú te lo pierdes, con permiso Hola ¿Cómo están? Está bien buena ¿Tú estás bien buena? Muy bien ¿Y tú? Bueno ¿De dónde estás? Rusia ¿Russia? No, se me antojó una rosa, señor Muy bien Nos gusta México ¿Qué piensas de México? México es muy bien Sí Somos muy buenos Sí Sí ¿Te gusta el mexicano latín lover? Sí, nos gusta Me toque si quieres No, no ¡Vamos! 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 ¡Esto no es rosa! ¡Esto es México! ¡Vuélvete loca, güera! Ok ¿Se le mojó la pantufla? ¿A tú también se te mojó la pantufla? ¿Yas o no? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! Señora, ¿por qué está...? ¿Por qué está torturando a su hija? ¡Mucha risa! ¡Quiero ver que se le meta toda la arena a los calzones como a la chamaquita! ¡Vete, amigo! ¡Yo te rescato! ¡Yo te rescato! ¡Soy el escorpión! ¡Soy un dios, güey! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Ahí está! ¿Entonces quién eres? ¿O sea, no es su mamá y aparte... ¿Estás torturando niños? ¡No pinches mames, cabrón! ¿Entonces qué es suegro? ¿Cómo estás? ¿Yo bien? ¿Y tú? ¿También bien? ¿Cuándo le ponemos la fiesta y todo? ¿Por qué el suegro es el que tiene que pagar la boda? ¿Tienes novia, mamacita? ¡Ah, por supuesto que sí! ¿Tienes novia, mamacita? ¿Digo novio? ¡Tengo novio! Digo, si tienes novia, para que me invites a ver, ¿no? Por lo menos... ¡Tengo novio! ¡Ay! ¿Te llamas? ¡Yo soy el escorpión dorado, señor! ¡Ay, ya está! ¡Ay, yo pensé que eras el cabrón! ¡Hola! ¿Ya me conoces, verdad? ¡El cabrón! Con mis videos se toca a su hija en las noches ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Tú me lo dijiste con la mirada! Grita un peluchito en el estuche ¡Peluchito en el estuche! ¡Eso! ¡Peluche en el estuche, señor! ¡Peluche en el estuche! ¿Dónde le quedó el peluche, señor? ¡Que diga que es de los metrosexuales, esos maricones que se pinche de pila! ¡Claro que no! ¿Entonces? Así es de nacimiento ¡Soy de pelo en pecho! ¡Ay, bueno, mira! ¡Mira, mira! ¡Tiene un pinche pelito, nada más! En los pinches mares del mundo hay algunas banderas que se ponen en la playa para que la gente sepa si se puede meter o no al pinche océano ¡Aquí está la pinche bandera roja! ¡Qué bonita! ¡Pero es México! ¡Es Cancún! ¡Y nos vale verga! Te voy a hacer masajito Se ve que me lo va a agradecer ¿Qué? ¿Qué mamacita? ¿No te ha estado ajustando? ¡Perdón! ¡Jefe! ¡Jefe, no hay miedo! ¡Vámonos! ¡Ya nos cacharon! ¿Eres chilanga? ¡Ah, claro que sí! ¡Eso! ¿Y por qué vienes a Cancún Nation? ¿Para estar contigo aquí? ¡Ay mamacita! ¡Me voy a poner cómodo! ¿Qué me vas a invitar? ¡Ah! ¿Pues qué quieres? ¡Dame un cacahuatito en la boca! ¡Ah! ¡Abre la boca! ¡Ay! ¡Casi me como tu mano! ¡No! ¿Y por qué me estás viendo con ojos de deseo? ¡Oh Dios mío! ¡Ok! ¡No! ¿Tienes novio, esposo, amante o nada? ¡De todo! ¿De todo? ¿Puedo estar entre tu adem? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¿Ustedes lo tienen? ¿Por qué nosotros no, verdad? ¡Yo sí! ¡Yo lo tengo! ¡Y grande! ¿Es tu abuelo? ¡Sí! ¿Quieres saber? ¡No! ¡No te creas! ¡No te creas! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Ah! ¿Eres mexicano? ¡Sí! ¡Hijo de tu pinche! ¡No mames! ¿Por qué te agarras a la inglesa y no lo comparte? ¿No tiene hermanas? ¡No! ¿No tiene primas? ¡Ya están casadas! ¡Ah! ¡No es pedo! ¿Quién soy yo para negarles? ¡A los vasitos de agua nunca se les da! ¡Pregúntale, pregúntale! ¿Tienes cousins o sisters? ¡Eh! ¡Dos sisters! ¿Dos sisters? ¿Y están así, bien ricadas como tú? ¿Preditas como tú o menos o más? ¡Más bonitas! ¡Ah! ¡Cuñada! ¡Dime! ¡Háblame! ¿Qué piensas de los amantes mexicanos como tú? ¡Eres los mejores! ¡Ah! ¡Háblame! ¡Cuánto tiempo! ¡Cinco minutos! ¿Qué pasó? ¡Cabrón! ¡Cuánto tiempo! ¡Eres los dos! ¡Unh... Yo, dos días ¿Qué buscas? Oro Para ponerte en los dientes más, ¿no? Sí, 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 monedas Oye, ¿qué es lo que te has encontrado así en la pinche playa? Anillos ¿Sí? Pero que valen chido o te lo chafas De los buenos ¿Cuál es lo más chingón que te has encontrado? Lo que más haya valido Un anillo de oro ¿Cuánto bailó? Como cinco mil pesos ¡Oh, mames, a huevo, güey! Síganle, bola de pendejos Dejen sus chingaderas aquí tiradas Para que mi compadre las encuentre ¿Qué vienes a venderme, o qué? No, nada, güey No quiero consumir drogas, cabrón Yo no soy drogadicto de mierda como tú Y como tus pinches turistas de mierda No te imputes, güey ¿De dónde eres, güey? Del EFE ¿Otro pinche chilango? No, mames, vengo desde Chilangolandia A Cancún para encontrarme a puro paisano Oh, pues Vete, tráeme una puta Y ahorita regresas ¡Vete! Aguanta, regalme una foto Bueno ¿Me la tomaste? Sí, al cabo no está trabajando Mi pinche camarógrafo ¡Vámonos, vámonos! Mira Así se excitan las mujeres conmigo ¿Por qué me estás tomando fotos? ¿Por qué me estás paparazziando? ¿Te estoy paparazziando? Sí Porque soy turista Ay, ¿de dónde eres? De Guadalajara ¿A poco? Sí Qué bueno Oye, ¿y con quién vienes? ¿Con tu chavita? Con mi hija Y mi esposo Y mi otra hija Oye ¿No los quieres tirar y te hago otros? ¿Cómo? Ah, sí Pues para que tengas como otra parejita No, si quieres no Ay, ¿por qué no? Te van a salir más chulos con esta cara Mira No, es que no has visto el galán de que está allá ¿Cómo, cómo? No has visto mi galanazo que tengo allá Ay, se está agarrando una ballena Yo se las tomo Yo se las tomo a ustedes ¡Ándale! ¿Por qué no? Se pueden besar y todo Y yo se las tomo Chale Qué bonitos son los putos Cada quien su cola Cada quien se mete en el lano Lo que quiera Por eso yo respeto Me dan tanta lástima los mortales Mientras tanto Yo disfrutaré como lo que soy Un dios Un rey Un chingón Y es así como he terminado mi aventura Aquí en Cancún, Quintana Roo Con todos mis fanses Con todos mis súbditos Sí, sí, yo quiero a mis súbditos A pasar a que están bien jodidos Y yo me doy la vida a un rey De un dios Por eso estoy aquí en el hotel Bien chingón, guabro ¡Michela! ¡Michela! Eso es, eso es, mamacita Oye, ¿me regalas un masajito, por favor? Es que, es que Ahí tengo un dolor Que me baja así por el pinche pecho Y me llega a la ingles ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Órale! ¡No te vale! Vente, mamacita Aquí vas a ver Cómo se va a poner ¡Bueno! A la verga El escorpión dorado Peluche en el estuche Alcancé a ver un pendejo Vamos a ver ¿Tú qué pendejo?